Radar TV, canal 71 de Wings. Los candidatos y las propuestas en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7.24. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, en este radar electoral donde hemos abierto justamente el micrófono para poder conocer las propuestas, las consideraciones y además las iniciativas que están presentando quienes aspiran a algún cargo de elección popular. El caso particularmente, y además así lo debo referir, de Toño Zapata, candidato del Partido Acción Nacional en este distrito, séptimo distrito local, local que comprende además el municipio de Corregidora y una parte hacia el municipio de Huimilpan, sin duda, dentro de la zona metropolitana o conurbada, pues implica una serie de situaciones importantes e interesantes también desde el punto de vista de la propuesta política electoral a seis días, a seis días de la contienda electoral. Mi querido Toño Zapata, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Aurelio? Muy buenos días. Te saludo a ti y a quienes nos hacen el favor de escucharnos, de mirarnos en sus casas. Y qué gusto saludarles esta mañana. Como siempre, muy amable. Gracias, mi querido Toño Zapata. El distrito séptimo comprende, sí, estoy bien, en dos municipios básicamente, Corregidora y Huimilpan. Gran parte del municipio de Corregidora y todo el municipio de Huimilpan comprende el séptimo distrito electoral. Ha sido alcalde dos veces en el municipio de Corregidora, mi querido Toño Zapata. Ha sido legislador también local. Y obviamente te da una experiencia importante, una experiencia importante. ¿Cómo le vas a explicar? ¿Cómo le pides a la gente? ¿Cómo le haces para pedirle a la gente que mantenga ese esquema de confianza que te ha expresado durante ya muchos años en el tema político aquí en Querétaro, Toño? Mira, una enorme ventaja y algo que yo agradezco profundamente, que tengo que reconocer y agradecer la simpatía, la alegría, el entusiasmo con el que me han venido abriendo las puertas. Expresiones como, Toño, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo, qué bueno verlo bien, lo veo delgado. Las expresiones han sido de simpatía, de afecto, muy pocas, muy pocas denostaciones a quien nos ha criticado. Pero fundamentalmente no tengo que explicarle, sino al contrario, usted ha trabajado, usted se ha preocupado, usted ha hecho cosas, seguimos confiando en usted, cuente con nosotros. Ahora, la experiencia y la trayectoria ayudan mucho para tener esta visión de lo que obviamente son las problemáticas reales de los municipios, en este caso de los distritos locales, séptimo distrito local. Pero a mí también me ha tocado, Toño, que la gente dice, oye, ¿cómo vienen a pedir el voto si ya tuvieron una oportunidad y no hicieron lo que dijeron que iban a hacer o no han terminado de hacer lo que necesitamos que hagan? ¿Qué les dices, Toño Zapata? Todavía no nos peleamos, todavía no nos peleamos. No, no, por supuesto, y jamás nos pelearemos, mi querido amigo. Podremos tener diferencias y hablar con profunda pasión, pero jamás llegar al enfrentamiento, jamás llegar a cuestionarnos de manera agresiva. Creo que esa es una cosa que nos ha caracterizado y donde además tienes mi respeto y mi admiración. Igualmente, igualmente, Toño. Mira, la enorme ventaja que tiene Toño Zapata cuando sale a las calles es que prácticamente la mayoría, la mayoría de los compromisos que hemos hecho los hemos venido cumpliendo. Como alcalde, si se trataba de urbanizaciones, si se trató de corredores de vialidades, si se trató de las escuelas, de becas, de computadoras, de apoyo a los equipos deportivos, siempre estuvo Toño Zapata ahí. En temas mucho más sensibles, más impactantes, además diría yo, como la atención y el respeto al adulto mayor, a los abuelos. Me parece que tenemos que dignificar la figura de la persona que ha superado muchos años, que tiene mucha experiencia, pero que tiene también necesidad de ser escuchado, de ser atendido y de generar espacios. Ahora, Toño Zapata parece ya marca, marca política. Toño Zapata gana o gana el Partido Acción Nacional. Y en Corregidor, además, Toño Zapata va en la boleta como candidato a diputado local. Pero, ¿qué va a pasar en las alcaldías de Corregidora y de Huimilpan, mi querido Toño Zapata? Mira, Toño Zapata tiene un electorado que le apoya, pero indudablemente agradezco el apoyo y la confianza que me brinda mi partido. Yo creo que las personas cada día son más importantes, pero la marca, el prestigio del partido, que hoy me ha venido apoyando en toda mi carrera política desde el 73, me vinculé al Partido Acción Nacional, me parece que es fundamental. Y contribuimos y hacemos equipo. Me gusta trabajar de la mano, me gusta compartir experiencias que sí las tengo. Tengo experiencia y tengo resultados. Tengo pasión por servir y eso es lo que he venido haciendo con mis compañeros de fórmula, en el caso del municipio de Huimilpan, con Leti Servín, en el caso de Corregidora, con Roberto Sosa, con Erika Díaz, que va a la Diputación Federal, a quien necesitamos también apoyar de manera decidida para que en el Congreso busque nivelar la balanza y recuperar recursos y apoyos que se han quitado a las entidades federativas. Y con Mauricio Curi, por supuesto, que estamos haciendo un gran, gran trabajo. Entonces, en ese sentido, trabajamos de la mano. Hay zonas en las que soy más intenso en los recorridos. Lo comento con la alcaldesa o con licencia, con Roberto, nuestro candidato. Y yo atiendo estas áreas y vamos complementando. En el Corregidora conoces, te conocen, pero Huimilpan, te refería yo también antes de entrar a esta entrevista, que me parece además un municipio muy importante, que tiene una gran expectativa también para crecimiento, desarrollo. Ayer lo decía Leti Servín, la posibilidad incluso de hermanar Huimilpan con otras ciudades, incluso Estados Unidos. Es un expulsor casi natural de migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Qué hay que decirle a los vecinos y habitantes de Huimilpan, mi querido Toño Zapata? Bueno, déjame te cuento una pequeña historia y de manera muy breve para que no nos llevemos más de dos horas de entrevista. No, hombre, no, no. Tenemos cinco, no te preocupes. Perfecto. Quédate adelante. Muchas personas de Huimilpan me conocen desde hace muchos años. Me conocen por el negocio que tengo. Muchos me identificaban como el arriero. Muchos me identificaban por mi actividad comercial y el recorrido que yo tenía, pero además por esa colindancia y vecindad que tenemos. Muchos hoy en mis recorridos me decían, oiga, y en Huimilpan, ¿por qué no tenemos todos los apoyos que reciben en Corregidora? Bueno, son dos municipios distintos con capacidad económica totalmente distinta. Sí, sí, sí. Pero sí hemos estado muy cercanos. Sabemos que la problemática de la migración es una problemática fuerte. Podemos decir que en Huimilpan es aspiracional en los jóvenes tener edad y estatura para irse a trabajar hacia el otro lado. Y hemos trabajado en los últimos tres años haciendo equipo con Jairo, que ha sido mi suplente. Hemos trabajado de la mano incluso en talleres de inglés. Y lo importante es que si de alguna manera las personas quieren migrar, que lleven el conocimiento no solo del idioma, que lleven también conocimientos prácticos, técnicos y un lenguaje, además técnico, de jardinero, de plomero, de electricista, que les permita no ser discriminados porque no hablan o no entienden el idioma. Que les permita poder conseguir mejores ingresos allá. Si es un tema aspiracional, tenemos que trabajar para que se generen oportunidades de trabajo cerca de las comunidades, que especialmente las mujeres tengan la oportunidad de seguirse preparando, de seguir estudiando, que no sean la mano de obra barata. Necesitamos trabajar por ese desarrollo que permita que Huimilpan efectivamente se incorpore al progreso que tienen ya los otros tres municipios metropolitana. Al progreso, lo dijiste bien, porque además Huimilpan está dentro de la zona metropolitana y Huimilpan obviamente merecería también tener otras opciones para su desarrollo económico, social, cultural, hasta turístico, Toño Zapata. Por supuesto que sí, ya acabas de tocar uno de los temas más importantes. Huimilpan es uno de los grandes pulmones de la zona metropolitana. Sí, así es. Nos permite la facilidad de la calidad del agua, del aire, bosques, y me parece que tenemos que generar políticas públicas encaminadas a un turismo responsable, a un turismo amigable del medio ambiente, que lleguen con un árbol y no lleguen con basura, que lleguen a trabajar a favor de la calidad de vida y no a contaminar. Necesitamos impulsar al municipio de Huimilpan como ese municipio que puede desarrollarse de manera amigable con el medio ambiente, que el turismo, el ecoturismo tiene que ser su principal fuente de ingresos. En eso coincidimos totalmente. Si ves algún riesgo en Huimilpan, digamos que de repente es dada la cercanía con otros estados del país, pudiera haber otro tipo de propuestas, incluso no tan legales en un momento determinado, mi querido Toño Zapata, allá en Huimilpan. Ha sido una problemática que se tiene. La colindancia con algún estado vecino no es un tema fácil. Y el tema de la seguridad, además es un municipio grande, con 56 comunidades, el tema de la seguridad seguirá siendo una de las grandes prioridades y de los puntos a atacar. No podemos permitir que se nos contamine Huimilpan. Tenemos que mantener la paz y la tranquilidad en todas y cada una de las comunidades. Llámese Ceja de Bravo o llámese la Cabecera Municipal. En todos los sitios tenemos que brindar paz y tranquilidad, seguridad. Y en eso seguramente tengo la certeza de que Leti y que Mauricio Curi como gobernador harán un enorme esfuerzo porque sigamos viviendo con paz y con tranquilidad en todo el estado, pero especialmente en la zona que has mencionado. Bueno, vamos a entrar ya, que nos quedan algunos minutos, pero te agradezco mucho, mi querido Toño Zapata Guerrero. ¿Cuáles son los retos que hoy por hoy tienes? Porque hoy vienes como candidato a diputado local. Ya has tenido también una experiencia importante, significativa. Hay pendientes, ¿cuáles son y qué hay que hacer en la 59-60 legislatura del estado de Querétaro en caso de que el voto te favorezca, mi querido Toño? Mira, una de las áreas que nos apasionan y que creo que es del mayor interés para las y los queretanos es el medio ambiente, pero no el discurso y no el desconocimiento de la materia, sino meternos de fondo. Que las nuevas construcciones, que los nuevos desarrollos sean desarrollos amigables, que sean realmente, que apostemos por la energía limpia. No podemos seguir quemando combustóleo, tenemos que irnos a los paneles solares. Que se cumpla con esa normativa que vamos a impulsar desde el Congreso del Estado. Que tengamos la separación de las aguas en los fraccionamientos, en los condominios, en los departamentos, pero que también tengamos la cosecha del agua. Que los residuos no se conviertan en basura, que se conviertan en valorizables. Que de cada casa tengamos valorizables y que la recolección de basura efectivamente esté con esa disposición, con esa separación, para que realmente además entremos a una economía circular de fondo. La cosecha del agua es fundamental. Fundamental, pero hablabas de la renovación de energías en Guimilpan, por cierto, un parque eólico que está maravilloso. No, efectivamente, es un municipio pionero en ese concepto en el Estado. Y me parece que tenemos que seguir no solo a la energía eólica, sino a los parques fotovoltaicos, parques de celdas solares, que tienen que impulsar el desarrollo de Guimilpan y de Corregidora, pero que nos van a dar a la zona metropolitana una gran calidad de vida. Ahí te va, ahora sí, para que comiences a enojarte, Miguel Otoño. Han fracasado en el tema de la movilidad, hay que decirlo de esa manera. Se hicieron consideraciones, propuestas, acciones, pero no se ha resuelto de fondo el tema de la movilidad. ¿Por qué? Tenemos el gran pendiente de reducir los tiempos de traslado. Me parece que como sistema de gobierno tenemos que reconocer que hoy nuestro gran pendiente es reducir el tiempo que hacemos de nuestra casa, de que salimos, a que llegamos al trabajo y que retornamos. Hay claridad en ese sentido. Esperemos que ya la pandemia permita que todas las rutas se estabilicen, pero sí, ese es el gran pendiente. Otoño, pero algo ha fallado, Otoño, algo ha fallado, algo no ha salido bien. La pandemia es el pretexto para que muchos digan, es que no se pudo por esto, es que la pandemia fue un año y dos meses. No se ha podido resolver ese tema de fondo, Otoño Zapata. Yo reconozco que de fondo tenemos que disminuir y la queja que tenemos en las calles es, necesitamos que el camión pase de manera puntual y necesitamos no esperar mucho tiempo en la parada. Ahí está la clave del servicio del transporte público. Sí, sí lo reconocemos y hay que trabajar en ello. Te va otro tema, son las 7.37 de la mañana, nos quedan tres minutos, pero te pregunto, que los panistas tienen ya todo ya listo, ya ganado, el carro completo, como decían en otros tiempos los priistas, en los tiempos electorales, y ya nada más echándose a la maca para que puedan esperar el 6 de junio y tienen casi casi el voto asegurado. ¿Cómo lees esa situación, Otoño Zapata? Ahora, para mí, cualquier partido, cualquier contienda, tenemos que esperar hasta el último momento. Tenemos la certeza, las encuestas nos favorecen, pero lo más importante, primero, es que usted, mujer y hombre, que nos escuchan, que nos miran, con los que hemos tenido contacto, salgamos a votar y salgamos a ratificar esa convicción a favor de las y los candidatos de Acción Nacional. No podemos jamás confiarnos. Lo más importante es que, por favor, sal, sal a votar. Va por tus hijos, va por nuestras familias, pero va por nuestros municipios, por nuestras comunidades, va por Querétaro y va por México. Nosotros aspiramos y nadie sale a perder. Nosotros aspiramos a salir a ganar todo. Las circunstancias normalmente te dicen que el carro completo es muy, muy complicado. Sí, sí, sí. Entendemos la pluralidad, pero entendemos que también nos respaldan buenos trabajos, con sus excepciones, con las fallas que se han tenido, que todo es perfectible, pero confiamos en que el triunfo se va a dar para las candidatas y los candidatos de Acción Nacional. Finalmente, porque quiero además preguntas que tenemos de la audiencia, que nos hacen favor de sintonizarnos. ¿Cómo ves a Querétaro y cómo ves al país en este momento tan importante, en esta coyuntura? ¿Qué se va a decidir este próximo 6 de junio, Toño Zapata? ¿Qué está en juego? Está en juego la democracia. Con verdadero dolor, pero con profunda pasión les comparto. Está en juego la democracia de este país. En Querétaro hemos vivido como un ente distinto, diferente al resto del país, en donde ha habido muertes, violencia, dolor, profundo sacrificio de muchas personas que difícilmente salen adelante por las políticas públicas que se han manejado en las entidades y en el gobierno federal. Está en juego el que tú puedas tener medicinas, que puedas tener satisfactores realmente al servicio de nuestras comunidades, el servicio médico colapsado, el que las niñas y niños de cáncer, y lo digo con dolor, no tengan el medicamento y no sean tratados, el que el adulto mayor sea visto como cliente electoral y que a los jóvenes estudiantes se les dé una cantidad que no les alienta, que los mantengan y quieran que el dinero lo utilicen en temas no convenientes. Necesitamos recuperar a la juventud y retarlos, darles oportunidades para que puedan seguir estudiando en las universidades, no patito, en las universidades reconocidas, que haya más espacio y reconocimiento a los profesores. No es un tema electoral, es un tema de respeto a su calidad y a su profesionalismo. Los doctores, las enfermeras, todo el personal que ha sido visto con malos ojos, tienen que ser reconocidos. Está en juego México, está en juego Querétaro, está en juego nuestras colonias y nuestras comunidades. Esa es la diferencia entre Querétaro y el resto de las entidades y el resto del país, el sistema de salud colapsado y aquí logramos construir un gran, gran hospital general que es orgullo de las y los queretanos. Todos los que vivimos aquí somos artífices y contribuimos con el liderazgo de Pancho para tener ese magnífico hospital general. Bueno, bueno, Toño Zapata se apasiona. Toño Zapata me pregunta también, es una buena persona. Muchos saludos, me dice Leonardo Favela. Es un hombre con una gran, gran experiencia, con una gran sensibilidad y además íntegro, íntegro en lo que obviamente conocemos de su vida social y de su vida política. Muy amable, gracias. Que si eres el tigre de Toño, me dice don Jorge Ayala de la política también. ¿Cuál es el arte de la política? Me dice, ¿cómo se le hace para permanecer tanto tiempo en la política? Me dice don Jorge Ayala. Y luego finalmente también acá te mandan otra pregunta donde me dicen, Oye, Toño Zapata tuvo ya experiencias de gobierno, sin embargo, de repente que no hay más talento, no hay más personas que pudieran también hacerse cargo de los nuevos asuntos o temas que tienen que ver con Queretaro. ¿Qué contestas brevemente, Toño Zapata? El arte de la política es buscar los consensos, es dialogar, es mantener la cercanía, tener esa alegría y esa pasión y ese entusiasmo para estar cerca de ti. Ese es el arte de la política, que podamos platicar y tener diferencias como en ocasiones las tengo con nuestro amigo Aurelio, pero siempre buscando llegar a acuerdos, nunca enfrentarnos, siempre buscar lo mejor para ti, para usted, para nuestros jóvenes. Eso es fundamental. Sí hay otras personas muy valiosas y tenemos liderazgos como el de Mauricio Curi o el de Roberto Sosa, como de Luis Nava, como Erika Díaz y grandes, grandes personas de nuestro estado, por hablar solo de Querétaro. Alejandra Campos o Ale Campos. Dime, 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 Toño, en un segundo. Toño Zapata brinda experiencia y brinda confianza. Toño Zapata ha sido guía, a Toño Zapata se confía en él, es pasional, es entregado. Por supuesto que estamos en la política, además, haciendo equipo con los jóvenes. Si de algo me jacto, es de enseñar a las jóvenes y a los jóvenes a trabajar. Toño Zapata, el tiempo se nos termina, te lo agradezco mucho, como siempre, solamente Ale Campos. Ale Campos dice, por favor, saludos a Toño Zapata, es una persona comprometida, saludos a Toño, gracias también por todo el apoyo a las mujeres, cuenta con nosotros. Buenos días, licenciado, yo pregunto, si no hay más talento en el PAN de Corregidora, ¿por qué no dar paso a nuevas generaciones? Que ya lo explicabas, porque esa necedad de seguir mejor hubiera de retirar con dignidad del señor Zapata, porque al parecer ya se encariñó con el erario público, en mi humilde opinión, me dice Nacho Aguirre. Y finalmente, Nayeli Hernández, quiero decirle a Toño Zapata que el apoyo que ha dado a las mujeres es fundamental en Corregidora. Le damos las gracias y siempre lo estaremos apoyando. Agradezco, agradezco estas muestras. Un segundo, te dije, Toño Zapata. Gracias, gracias a ustedes que confían en Toño, gracias por su apoyo y gracias por sus comentarios que además nos invitan a mejorar y hacer cada día más personas. Siempre aprendemos, Aurelio, siempre tenemos la oportunidad de enriquecernos y de saber y de decirles, está Toño, Toño para servirles, Toño para entregarse. En el momento en que no tenga capacidad ni talento, me retiraré de la política, pero en la medida que el señor me dé la oportunidad de ser mejor persona cada día y que ustedes me enriquezcan con sus comentarios, con sus análisis, con sus opiniones, estaremos trabajando con esa pasión que nos caracteriza. Toño Zapata, como siempre, muchas gracias otra vez. Que tengan ustedes todas y todos un buen día. Este 6 de junio no olvidemos salir a votar. Es fundamental contigo, con todo, por Querétaro, por México, por Corregidora. Vamos, pan. Gracias, Toño Zapata, que tengas buenos días. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, 7.45 de la mañana. Gracias por su confianza. Gracias también por sus comentarios y preguntas. Hacemos la pausa y regreso para platicar con Abigail Arredondo Ramos, candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro. La pausa y volvemos.